¡Saludos! ¡Mucho gusto! Ya la vi, ya la vi, solamente un verano ¡Oye, Vitori! ¡Para ti! ¡Se le va, Marvito! ¡Se le va! Tírame una foto, un poco a mi amada Tírame una foto, un poco a mi amada Para yo tenerla, pa' mí a recordarla Para yo tenerla, pa' mí a recordarla Yo te quiero a ti, solita a ti Yo te quiero a ti, solita a ti Yo te quiero a ti, mi amor Solita a ti, yo te quiero a ti Solita a ti ¡Ay, Dios! ¡Anexcuse! Junto con mi amada, yo la paso bien Junto con mi amada, yo la paso bien Cuando estoy con ella, me la quiero comer Cuando estoy con ella, me la quiero comer Yo te quiero a ti, solita a ti Yo te quiero a ti, solita a ti Yo te quiero a ti, mi amor Solita a ti Yo te quiero a ti, solita a ti Oye, Carmen Cuando ella sale, me va caminando Cuando ella sale, me va caminando Todita la gente, te queda mirando Todita la gente, te queda mirando Yo te quiero a ti, solita a ti Yo te quiero a ti, solita a ti Yo te quiero a ti, mi amor Solita a ti, yo te quiero a ti Solita ¡Dóctor Rubio! ¡Sabor! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Venga, mojado! Yo te quiero a ti, solita a ti Yo te quiero a ti, solita a ti Yo te quiero a ti, mi amor Solita a ti ¡Ay, Dios mío! Yo te quiero a ti, solita Y te dije que, con sabor, para ti ¡Queruanda! ¡Ontigo! ¡La presión! ¡Dale! ¡Va y la ve! ¡Wincon Duran! Y te quieres a ver si tengo swing ¡Ven que tengo mango! ¡Todo! ¡La policía! ¡Sí, Mocureña! ¡A la derecha! ¡Émaselo! ¡Oye, Iván! Un swing, swing, swing Y con este swing, Manny Ramírez Subimos la verdad, hombre Y el que me deba, que me pague Pregunta que se ha escuchado, pero bueno Pregúntale De ahorita Que se oíste, Balurdo David David Oye, ¿cómo que dice? Tu dicho de la noche Pa' que no vende Como dice Como dice Que no llegó, y yo cuando Que no llegó, a tu a tu a tu Que no llegó, y yo cuando Que no llegó, a tu a tu Que no llegó, y yo cuando Que no llegó, hasta más con todo Que no llegó, y yo cuando Que no llegó, hasta más con todo Ay yo, ay doing chingueo Ay yo, Luis Y así tiene ese gajo La cachaza y la cagadura De decir que tiene mango Y este peo hizo Montana Por el yuca Por el yuca Y componente me sale Componente Argelis Rivas Argelis Rivas Argelis Rivas En el programa de hoy, ¿dónde estarás yo? En el tipo de caso, Diablo Mollio Francois, Sara Baciano ¡Déjame a esa cosa, Michael Wiggins! ¡Échalo a bañarte! ¡Vámonos a bañarte! ¡Sí, sí! ¿Y qué le pasa a ti? ¿Qué lo que? ¿Qué lo que es? ¿Y qué lo que te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti, bandida? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Sube! Que se sienta la gente en el tipo de caso, lo que se sienta Que se sienten ánimos, salteamos, salteamos con la mano arriba ¡Arriba! 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 ¡Y qué se sienta! ¡Y qué encuentra! ¡Bienfueve! ¡Bienfueve! ¡Vámonos a bañarte! ¡Eso! ¡Bienfueve! 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 Me gusta, me gusta, me gusta Michael Miguel, con el poder Michael Miguel, con el poder Michael Miguel, con el poder Va el radio, va el radio, va el maldito radio Va el maldito radio Michael Miguel, despide esta vaina tú El aplauso fuerte para despedir a este super proyecto Que nos ha distinguido hoy con su presentación Sin discusión, hay una energía positiva Hay un concepto perfectamente bien definido Que ha sido aceptado en la república Se despide la super orquesta La que... Gracias señores a cada uno de ustedes Querubanda, se va hacia la jimita y ver Tocando cada tarde y parte de la noche Nos vamos pa' allá Querubanda Que se va, se va Baja y sube el radio Sube el maldito radio Cuidado que rompe la columna viejo Cuidado que rompe los cinco Sube el radio, sube el radio Michael Miguel Otra vuelta Otra más Otra más Otra vuelta Otra vuelta ¡Dame pa' allá! Bim, bim, bim Policera Eso Bim, bim, bim ¡Dame pa' allá! Por el West Side ahora, Michael Miguel Bim, bim ¡Dame pa' allá! Bim, bim, bim Michael Miguel Con el poder 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 Bim, bim Michael Miguel Con el poder Michael Miguel Con el poder ¡Dame pa' allá! 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 ¡Bye! ¡Eso!